A los bicampeones y campeón de campeones por ser campeones de la liga y ser campeones del torneo de copa, por eso son bicampeones, el equipo León, por supuesto, dice el Víctor por ahí, y arriba de León, ellos son los campeones, los campeones del torneo de copa y el torneo de la liga, por eso se llaman los bicampeones, los bicampeones se llaman. Con el corrido de Guanajuato. Solo en el norte de Phoenix ruge la fiera. Comienza siempre llorando. Al juez no le den. Ellos son los campeones de la liga y campeones del torneo de copa. Comandados por Víctor, el tremendísimo Víctor Ibarra, Víctor Ibarra, comandando por Víctor Ibarra, siempre, siempre en las grandes finales. El chupete, Luis León Félix de mi patria primero. El chupete, Luis León Félix de mi patria, comandando por Víctor Ibarra, comandando por Víctor Ibarra, comandando por Víctor Ibarra, comandando por Víctor Ibarra. Próximamente un gran equipo por Víctor Ibarra, comandando por Víctor Ibarra, comandando por Víctor Ibarra, comandando por Víctor Ibarra. ¡No pases! 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 Trabajar es la clave para el éxito. Gracias Leon. Un saludo también para Junior que está afuera y se lo dejamos también a él. Gracias. Sale, sale. Ahora quiero entrevistar que él metió el gol, que él metió el gol, que él metió el gol. Ahí Roberto, Roberto, Roberto por ahí. A ver. No, pues son ocasiones que pasan, ¿no? Son oportunidades que uno tiene que tomar. Pero pues gracias a todo el equipo. Te mando un saludo Rodolfo, te dice te ama. Un gran equipo cabrones. Échenle ganas todos, ¿no? Sale pues, a ver quién quiere. Quién quiere mandar un saludo por ahí. Estamos en vivo.